Bienvenidos, bienvenidas a un podcast de l'Ajuntament de Viladecans que se llama Ambaixadors, Ambaixadoras de Viladecans. En este podcast conoceremos a personas vinculadas a nuestra ciudad. Podríais ser vosotros, pero en este caso, en este curso serán diferentes personas que pasaran por aquí y que nos explicarán su experiencia relacionada con esta ciudad, con Viladecans, un pueblo con cuerpo de ciudad. Nuestro invitado de hoy es Rafael Álvarez Moreno, el empresario de Viladecans, actualmente al frente de STP Group. Bienvenido, Rafael, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Empezamos un poco, si te parece más, por tu experiencia personal como viladecanense. Llevas toda la vida en esta ciudad. Toda la vida. Yo creo que llegué entre dos y tres añitos tenía. Me crié en el barrio de La Telefónica, que era como le llamábamos entonces, y hasta ahora. Soy un vecino de Viladecans que he disfrutado de su crecimiento, de su desarrollo, de sus esfuerzos. He reído, he llorado, he luchado y he disfrutado muchísimo en este pueblo. Aquí has desarrollado toda tu vida profesional, tu vida personal. Hablando de ese barrio de La Telefónica, lo que actualmente es el parque del Turrent Vallesté, ¿qué recuerdos tienes ligado a este parque? Pues todos. El Turrent Vallesté yo lo conocí cuando era un turrent. Y bajaba agua, lo que no estaban los escritos, y para nosotros era una gozada jugar en aquel parque natural que teníamos. El barrio de La Telefónica eran unos cuantos edificios que estaban rodeados de descampados, que tenían algarrobos, lo recuerdo, y teníamos nuestro campo de fútbol particular, y teníamos nuestras canchas de baloncesto en particular, y era nuestro patio de juego donde hemos pasado toda nuestra infancia. También estás ligado a la montaña, por un lado, y por otro lado también a la playa, porque además tienes una pasión que tiene que ver con la playa, ¿no? Sí. Mis dos grandes hobbies son la bicicleta, que me encanta salir de la bicicleta y disfrutar de nuestra montaña. De hecho, pues, soy un enamorado del Garraf, y nosotros tenemos un pequeño... La colita del Garraf aterriza en nuestra tierra, en Filadecans, y decidí irme a vivir allá. Yo vivo en Marratés, vivo en la falda de nuestra montaña, con unas vistas preciosas de nuestro pueblo que llegan hasta el mar, hasta la playa. Mi otra pasión es el buceo, me encanta bucear, es un hobby que intento disfrutar hasta el punto que tengo un centro de buceo, una escuela de buceo por aquí cerquita, y efectivamente es uno de los puntos donde más ilusionado estoy de ver cómo Viladecans la desarrolla, que es nuestro playa y nuestra mar. Creo que vamos a tener una costa preciosa, que va a ser un referente de lo que tiene que ser una costa en una ciudad moderna, en un país moderno como es el nuestro. A ti además es que te gusta mucho Viladecans, ¿no? Y se lo dices a todo el mundo. Para mí Viladecans es la ciudad perfecta, y además de la ubicación, el clima, su gente, a mí me encanta la gente de Viladecans, y lo que más me apasiona de Viladecans es que sabe lo que quiere ser. Viladecans sabe hacia dónde quiere ir, y tiene muy marcado su camino desde hace muchísimos años. Desde que yo tengo uso de razón, el proyecto de Viladecans sigue siendo el mismo. Todos vamos hacia el mismo sitio, y además somos todos, las empresas, el ciudadano, las instituciones, las asociaciones, todos vamos hacia el mismo sitio, empujamos hacia el mismo lugar. Es un sitio fantástico para desarrollarse, y sobre todo es un sitio fantástico para que tus hijos crezcan sin necesidad de tener que irse. Todas las oportunidades del mundo para desarrollar tu negocio, para desarrollarte tú personalmente y ser feliz en tu familia las tienes en este pueblo. Hablamos de tu parte más profesional, si te parece, ¿no? Que también piensas que STP tiene que ver con el espíritu de Viladecans, porque es así. Sí, sin duda. Nosotros queremos crecer de la misma manera que quiere crecer Viladecans. Queremos ser una empresa moderna, abierta, queremos ser una compañía muy social, que no solamente piense en los resultados a corto, sino que piense en futuro, que tenga una trayectoria y un objetivo marcado a largo plazo, y que además todo el que se incluya en ella tenga claro hacia dónde vamos. Mi empresa es igual que Viladecans. El desarrollo que queremos es compartido, todos los que estamos en esta casa sabemos dónde vamos, sabemos cómo queremos crecer, cuáles son nuestras líneas rojas que no podemos cruzar, cuáles son nuestros valores, exactamente igual que nuestro pueblo. Nuestro pueblo crece, se desarrolla, pero cumpliendo unas normas básicas que son las que el pueblo quiere. Y esto se está haciendo así desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. Lento, en determinados momentos lento, es verdad, pero lo estamos consiguiendo. Mira cómo estamos ahora. Somos uno de los pueblos referentes a nivel internacional. Hablanos de ella, de tu empresa. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros empezamos en el 88 aproximadamente, tenía yo 18 años recién cumplidos, y fundé una empresa de desarrollo de software. Somos una empresa de tecnología. Crecimos con temas de seguridad, en fin. Actualmente STP se ha convertido en un grupo de compañías, somos varias empresas que nos dedicamos a distintas actividades. Quizá la más conocida de nuestro pueblo es la de formación. Tenemos un centro de formación que es STP Training, que está de más allá, en Torrente Vallester, en los antiguos cines. Y tenemos la unidad de software, tenemos una unidad de call center y televenta. En fin, actualmente somos casi 300 trabajadores, con un porcentaje de facturación muy elevado a nivel internacional. Seguramente el 40 al 60% se ubica fuera de Europa. Y con una capacidad de crecimiento y desarrollo y de internacionalización muy gorda. Esa parte por la que a lo mejor sois más conocidos, al menos en la ciudad, en Viladecans, es muy divertido, ¿no? Porque al final es como que mucha gente de la ciudad ha pasado por allí. Conocéis a gente muy diversa, ¿no? Que gente que os recuerda. Ay, pues yo estuve allí estudiando. Sí, nos acaba de pasar ahora. Es muy chulo eso. Sí, sí. Bueno, era una de mis pasiones cuando tenía 18 años también. Yo quería ser profesor, quería dar clases. Y dije, bueno, como no creo que nadie me contrate, pues voy a tener mi propio centro de formaciones y garantizo que puedo dar esas clases. Ahora me he dado cuenta que no tengo nada que enseñar. Hombre, pero eso seguro que no es verdad. Sí, ya te digo yo que sí. Estoy muy mayor. Ya no tengo cosas interesantes que compartir a unos alumnos. Pero sí que es cierto que es un negocio que me encanta. Recibir a un niño con 8 años y que se vaya con 16, pues hablando inglés o sabiendo desarrollar software, enriquece muchísimo el alma. Es un proyecto que me encanta. En ese sentido de software, fuisteis un poco pioneros, ¿no? Porque si tenemos que mirar 35 años atrás, supisteis ver que ahí había un futuro. Sí, sí, sí. Bueno, yo era, cuando tenía 18 años, yo diría que con 16, yo era lo que ahora llamamos un friki. Eran unos niños que estábamos aislados de los círculos sociales y nos dedicábamos a una cosa que nadie entendía. Mis padres no entendían qué hacía yo con un teclado allá delante de una tele. No te voy a decir que me dedico a eso porque vi que tenía futuro y que estratégicamente ibas. No, no. Me apasiona la tecnología. Me apasionaba la tecnología y me sigue apasionando. Es el mundo en el que quise desarrollarme y es el que disfruto a fecha de hoy. Me encanta ver cómo me rodeo de grandes tecnólogos y grandes genes del software en mi compañía. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Uy, de propiedad mío fue una cosa que se llamaba Big 20. Es un ordenador de Commodore que me costó 8.000 pesetas. Pero, como no podía y necesitaba tocar un ordenador, había un señor en Vila de Cans que se compró un ordenador que le había costado casi un millón de pesetas y me dejaba utilizarlo los sábados por la mañana a cambio de que diese clases de repaso a su hijo de matemáticas. Está muy bien eso, ¿no? Porque es como crear una red. No sé si crees que aún hay esas redes en Vila de Cans y la gente se ayuda una a otra, si hay esa sensación de unidad de ese pueblo con cuerpo de ciudad. Sí. Ahí sí que tengo que reconocer que este ayuntamiento que tenemos es muy activo en esto. O sea, ayuda muchísimo a que haya un networking en todas las capas, en las profesionales como en… Yo recuerdo que con la ayuda del ayuntamiento montamos una party, que le llamamos party, que era unir a jugadores de un determinado juego. Entonces creo que se llamaba un Real Tournament, un juego de matar. Y nos pusimos en Canva Giori unos 150 jugadores conectados en red. Entonces no había internet, nos conectamos con un cable y estuvimos un par de noches allí matando gente y bebiendo Coca-Cola y comiendo pizza. Esto nos sirvió para conocer a ciento y pico frikis, de los cuales muchos de ellos pasaron a formar parte de las filas de STP. Este tipo de actividades de networking son muy positivas para conocer precisamente gente que se incorpore a tu proyecto. Aparte de algunas de las anécdotas que ya nos has comentado, ¿alguna otra relacionada con la ciudad de Vila de Cans o algún momento muy especial que guardes en el recuerdo? Uf, tengo muchísimos momentos, muchísimos. Yo recuerdo la primera vez que fui a La Murtra y vi aquella maravilla que no sabía que en nuestro pueblo teníamos estas cosas. Recuerdo además de una manera muy especial la primera vez que visité nuestra montaña. Debía tener yo doce años. Yo crecí en un pueblo que decíamos voy a ir a Vila de Cans y era cuando íbamos a las Ramblas. O sea, nosotros íbamos a la Telefónica y no nos considerábamos ni Vila de Cans. Pero los grandes momentos que yo he vivido en Vila de Cans han sido esos momentos donde yo he descubierto el pueblo como tal, como se estaba desarrollando. Y en el momento en el que detectas que mi hijo presume en su universidad en Barcelona de que él es de Vila de Cans y explicó lo que se estaba haciendo en nuestro pueblo con el desarrollo del parque de negocio, con ese orgullo que mi hijo creció y crece haciendo referencia a nuestro pueblo, pues son grandes momentos. Porque nosotros veníamos en un momento donde no decíamos que éramos de Vila de Cans, nosotros decíamos que éramos de Cabá o de Casteldefels. Vila de Cans no tenía, los trenes ni paraban entonces, ¿no? Y se ha conseguido eso, se ha conseguido ser el pueblo. Seguramente ahora mismo somos más referente que todo lo que nos rodea. ¿Cómo se ha conseguido llegar hasta ahí? ¿Qué piensas? Pues se ha conseguido queriéndolo y queriéndolo todos. Tenemos la gran suerte que lo que queremos todos, lo queremos todos. Y todos estamos empujando hacia la misma dirección. Insisto, las empresas, nuestra propia administración, todas las asociaciones, todos queremos ser así. Queremos ser un gran pueblo, moderno, respetuoso, social, abierto, abierto, muy abierto. Nosotros establecemos relaciones con otros países con una facilidad y tenemos palancas dentro del pueblo, palancas institucionales incluso que nos ayudan. Así es como se ha conseguido. No somos chumnistas. Y seguramente hemos crecido pensando que éramos un pueblo desgraciado y triste y que tenemos que aprender de los demás, pues no es el caso. Somos un pueblo potente, tenemos un potencial, una capacidad de desarrollo y de crecimiento brutal y tengo la gran suerte de que lo voy a ver. Yo voy a ver cuando Viladecan sea un pueblo donde tenga webbooking de demanda para venir aquí, tanto para vivir como ciudadanos como para venir aquí como empresas, que eso ya lo estamos respirando. Pues un par de cosas para acabar. Tanto hablar de la montaña y te iba a hacer la pregunta típica de, bueno, pero ¿San Ramón de qué municipio es? San Ramón es un sitio que deberíamos de ocupar. Lo que pasa es que a ver si lo podemos hacer sin guerra. Eso, siendo de quien son, debería de ser nuestro. Porque se habla más de San Ramón aquí que en San Boi, ¿no? Y la falda bonita de San Ramón es la nuestra. O sea, para llegar a la ermita hay que ir por, si quieres llegar por un sitio bonito, hay que ir por Viladecans. Ese paseo que se organiza de cuando en cuando y esas subidas que se hacen son fantásticas. No sé si lo has podido hacer, pero es maravilloso. Igualmente, Marratés tiene unos paseos fantásticos. Nos han puesto allá un parque de mariposas precioso. Es maravilloso. No tenemos ermitas, es cierto, pero es muy hermita también. Tendremos que ir, si es que aún no hemos ido. Tenéis que venir, tenéis que venir. Luego hacéis una parada. Mi casa está allí, Marratés. El avituallamiento. El avituallamiento es mi casa, sin problemas. Pues ya para acabar, ahora sí, una palabra que defina Viladecans. ¿Cuál es la ilusión de Viladecans? Y bueno, para el resto de personas que han escuchado este podcast, también gracias por estar aquí. Y os invitamos a escuchar los siguientes y a conocer a otras personas como vosotros y vosotras, ciudadanía de Viladecans, que seguro que tienen cosas interesantes a explicar sobre esta ciudad con corazón de pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!